La industria mundial de los videojuegos generará este año 91 mil millones de dólares. En Nicaragua, un pequeño grupo de emprendedores quiere ser parte de este negocio y están diseñando juegos que pronto saldrán al mercado. Cintia Membreño nos cuenta la historia. Pablo González siempre quiso crear un videojuego que pudiera compartir con otras personas. Desde hace unos meses desarrolló un juego para computadoras inspirado en leyendas nicaragüenses. El duelo con la llorona es relativamente fácil. Pero tenés mucho cuidado cuando te cruces con el cadejo. La invención de Pablo es un proyecto universitario de graduación, pero también le permite promover la cultura nicaragüense a través de la tecnología. Es un gran proyecto, es un gran proyecto social y todo eso. Y tengo que demostrar y mostrar al mundo que no solo los países que son desentendidos y que son el primer mundo, pueden crear algo único y original. Y algo que es realmente la norma en otros países. Quiero hacer algo para demostrar que Nicaragua no está detrás. El videojuego está disponible en versión beta. Pablo diseñó los personajes y el ambiente con una sencilla herramienta de programación llamada RPG Maker Ace. La inspiración vino de sus juegos de adolescencia frente a la computadora. Para Pablo, el mercado de los videojuegos está lleno de oportunidades para jóvenes como él. En Nicaragua no existe una carrera sobre diseño de videojuegos, pero sí se organizan actividades exploratorias para jóvenes. Estos estudiantes de bachillerato participan en un encuentro en la UAM donde aprenden técnicas básicas de programación. Utilizan una metodología sencilla desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Nuestra herramienta es una herramienta que está diseñada por el MIT. Está diseñada para que gente que no tiene conocimientos previos de programación sepa programar de manera dinámica. Porque aquí no se usa código como se usa normalmente en el ámbito profesional. Aquí se usan oraciones. En eventos como este, los chavalos aprenden jugando. La creación de videojuegos es un reto, pero al mismo tiempo que es un reto es súper divertidísimo. Porque te da un montón de opciones de desarrollar tu creatividad de una manera tan sorprendente. De que lo hemos podido ver en otras compañías o incluso en otras aplicaciones en nuestros celulares inteligentes. Y son súper divertidísimas. Para muchos jóvenes, los videojuegos no son solo una distracción. También son una fuente de ingreso a futuro. Apuntar en dirección, como esto es la flecha izquierda. Son otra dinámica en la que podemos ganar dinero fácil, así ponerlo. Y pues es interesante aprender otras cosas. Yo quiero estudiar International Business Management. Pero hacer videojuegos también en otra universidad, yo creo que también aquí en UAM. Nos pueden dar la oportunidad de diseñar el juego y vender nuestro juego. Creo que es un complemento. En primer año siempre nos pasó a todos, a mis compañeros, a mí. Nos decían, ah, estudié informática, ah, se me probó el impresor. Fanáticos de la ingeniería en sistemas como Carlos y José promueven su carrera con estos encuentros. Porque nosotros somos la nueva tendencia. Me parece que es otra oportunidad para la informática, también porque es un campo que atrae a más gente que lo que es el desarrollo de software normal. Y sigue siendo también el desarrollo informático, pues. Entonces los videojuegos representan una carnada para que los jóvenes se apasionen por la informática, aunque sea por los videojuegos, lo que también es un gran campo. Obviamente no podemos ponerle muchos highlights a lo que es la montaña. En RGB Animation Studio, tres socios desarrollan The Last Defense, un videojuego para teléfonos móviles que reta al usuario a conquistar diferentes zonas del universo. Este es el primer videojuego que Manuel Palma desarrolla con otros profesionales. Las personas que hemos ido captando son personas que hemos visto potencial, que han estudiado aquí en alguna manera, o que se han acercado a nosotros y les vemos el potencial. Terminamos enseñándoles para que se queden trabajando en el estudio. La trama del videojuego fue desarrollada en encuentros que los socios organizaron en sus ratos libres. Nosotros realizamos una reunión donde nosotros miramos qué es lo que va a llevar cada nivel, se estipulan qué monstruos van a ir para después hacer el arte conceptual, todo lo que va a llevar. Después yo paso a hacer lo que es los dibujos bases que va a utilizar Manuel para crear el objeto 3D. Y por último pasa a Tony, que es el que lo programa. La fusión de talentos permitió a los miembros de este estudio crear un producto de mayor nivel. La única forma de poder desarrollar proyectos de este tipo es haciéndolo en equipo. Una persona puede hacer un videojuego, pero no va a ser tan complejo ni tan sofisticado como lo que nosotros queremos desarrollar, o como las compañías grandes desarrollan para el mercado norteamericano y todo el resto del mundo. El conocimiento para desarrollar el programa proviene de cursos que han tomado fuera del país y de tutoriales que encuentran en la web. Aquí en Nicaragua no te enseñan a desarrollar videojuegos. Muchas de las cosas que hacemos nosotros somos empíricos. La información está en el internet, ahí está mucha información para aprender a desarrollar videojuegos. Solo es cuestión de ponerse, decidirse y hacerlo. Aunque faltan varios meses para terminar el diseño de The Last Defense, sus creadores tienen grandes aspiraciones en el proyecto. Ahorita el videojuego va para plataformas móviles, para todas, porque queríamos incursionar en esto. Es el área que está creciendo bastante en estos tiempos, entonces como proyecto piloto lo vamos a tirar ahí. Pero tenemos programado uno mucho más fuerte que va a ser para consolas y PC. Viene con muchas sorpresas porque tiene diferentes finales el juego. No se van a aburrir. Mario Maker no tiene una fecha actual de un nuevo lanzamiento. En Nicaragua, algunos comercios se benefician de una industria que este año generará 91 mil millones de dólares a nivel mundial. Los videojuegos que más se están vendiendo en el mercado nicaragüense son los de deporte y los de acción bélica, como son los de guerra. Bueno, justamente lo que venden es eso, la realidad, el poder sumergir al jugador en la historia. Uno de los juegos más famosos en Nicaragua es el de la FIFA. Messi es el protagonista de este exitoso producto. Cada año que el videojuego sale le hacen cambios tanto a la calidad gráfica como a los efectos de sonido. Ya los movimientos de los jugadores cada vez los hacen más reales a los de un ser humano. Es como que si más bien estuviese viendo un partido de fútbol, solo que uno con el control lo está dirigiendo. La ambientación de los estadios, la algarabía de la gente que está como público viendo el partido. Desde Nicaragua, distribuidores y creadores de videojuegos están convirtiendo este tipo de entretenimiento en un lucrativo negocio. Estos son los primeros pasos que se están dando en el país para promover la producción de videojuegos. Y si usted quiere conocer más sobre este tema, lo invitamos a visitar en confidencial.com.ni la historia, el germen del videojuego en Nicaragua.